Y en la siguiente nota le presentamos un club de nuestro país donde las personas que los integran viven una verdadera mezcla de emociones. Vamos a conocerlo. El aeromodelismo es una afición y un deporte derivado de la técnica de construcción y vuelo de aeroplanos de pequeño, mediano y gran tamaño. Se denomina así debido a que se trata de una nave que no tiene tripulante y es manejada desde tierra. En nuestro país existe el club de aeromodelismo de El Salvador, una pasión que entretiene a chicos y grandes. La preparación no es fácil debido a que se tiene que revisar cada detalle por mínimo que sea. Este es un grupo de amigos que nos reunimos casi todos los fines de semana y compartimos un fin común que es distraernos y volar nuestros aviones, helicópteros. El club nació hace más de 30 años realmente. Esto es la última o el último lugar donde estamos volando. Anteriormente de esto hubieron otras pistas, no tan bonita ni tan elaborada como esta, pero sí a lo largo de 30 años hemos ido avanzando también con el hobby. Al inicio era muy complicado, no había toda la tecnología, toda la electrónica que ahora se conoce. Un club que reúne familias completas y pone a prueba la competitividad de estas. Durante el mismo evento se realizó la inauguración de una pista para vehículos a control remoto. Esta pista la hemos construido con mucho esfuerzo ya durante más de un año, año y medio. Nos frenó un poco la pandemia, luego la retomamos. Pues se ha ido haciendo con el esfuerzo de todos los socios del club. Y la idea es poder tener un espacio para poder ampliar el hobby que tenemos de radiocontrol y no solo tener los aviones, que es nuestra pasión, sino también los carros. Y en los carros también pueden los niños desde edades pequeñas comenzar a practicar y a correr. Entonces este día, en nombre de todos los socios y amigos del club, daremos por inaugurada la pista. ¡Eso! ¡Bravo! La euforia y la adrenalina llegó a tal punto que algunos vehículos perdieron el control, pero su propietario de igual forma se mostraron felices. La experiencia es excelente. Es un lugar donde uno viene a relajarse, a partir y a disfrutar con amigos. En un hobby donde siempre uno puede aprender, no para la cosa. Siempre hay nuevas técnicas, nuevas maniobras, nuevos eventos, mucho compañerismo. Así que es algo, en mi opinión, excelente. Creo que todo el mundo debería tener una forma de poder alejarse de todas las tensiones del diario vivir. Y los únicos requisitos para unirse a esta aventura son... Lo más importante, que le guste la aviación. Aquí todos somos fanáticos de la aviación. Muchos son pilotos de aviones reales y pilotos comerciales también. Y luego de eso, pues simplemente es llenar una solicitud, someterla al grupo que administra el club. Y realmente eso es todo. Con imágenes de Gesiel Palacios, Vanessa Meléndez, Noticias, Cuatro Visión.